¡MÚSICA! ¡Hola, señoras y señores! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos una vez más a esta su casa, a este canal. Que es Mujeres, Hacking, Linux y Rock. Como ya sabemos, este canal lo abrimos pensando en que las mujeres puedan tener un espacio para conocer lo que es la ciberseguridad y se animen a participar en ella. Y que puedan, si así lo desean, hacer de esto su profesión. Aquí lo que estamos procurando es mostrarles un poco de qué va el tema de la ciberseguridad, y están mostrando cosas desde nivel técnico, como cosas también de gobierno o de cumplimiento normativo, que son parte de la seguridad de la información. Yo soy Mara Bunta, soy una profesional de la ciberseguridad. Y les invito a que nos acompañen a todas nosotras en esta aventura. Muchas gracias. Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas una vez más a Mujeres, Hacking, Linux y Rock, que es nuestro canal para tratar el tema de la ciberseguridad, para que todas las mujeres que tenemos algún interés en esta disciplina, nos convoquemos y seamos cada vez más, ¿no?, participando de esta bonita disciplina. Y más hoy, el día de hoy, que traigo el tema, que es yo creo que el que mueve mucho de mi interés, de mi pasión en esta disciplina. Porque yo creo que el Hacking además trasciende, yo creo que es parte de las motivaciones de la ciberseguridad, y como que el Hacking siempre anda rondando con espíritu todas las intenciones y provocaciones de lo que es la ciberseguridad. Entonces me da mucho gusto recibirlas el día de hoy, recibirlos también, por supuesto, a los muchachos. Me han contactado por correo y a mi LinkedIn, varios chicos que también se han interesado en el canal, que me hacen preguntas, preguntas acerca de lo que vamos viendo en las sesiones, y bueno, pues eso me alegra muchísimo. Entonces también los chicos, ¿no?, por supuesto. Y la sesión de hoy es particularmente especial, particularmente interesante y de mucha emoción, ¿no?, para mí en lo particular, porque yo el tema de la seguridad, porque les lo expliqué en el primer capítulo, cuando hablamos de la historia, que la ciberseguridad pues ha sido una evolución, ¿no? Yo en los años que empecé en este tema, empecé en seguridad, en seguridad informática, le decíamos, entonces. Inclusive todavía no estaba tan, tan, tan posesionado en el título de seguridad de la información. Estaba más enfocado a la cuestión informática, ¿no?, a la seguridad informática, este, seguridad de redes también era quien le decía, ¿no? Entonces en esta evolución, pues a mí también me ha tocado evolucionar junto con todo esto. Y, y vamos, yo no entré directo al hacking en aquellos años. Este, yo comencé trabajando en una empresa, que eran, que le abrieron unos amigos míos, que conocí en mis épocas de la prepa, de la preparatoria, cuando yo, pues como les platiqué, cantaba y tocaba en grupos de rock, en bandas de rock, ¿no? Entonces, este, y también para mí se me viene mucha, muy natural la asociación, ¿no? De, de esta disciplina de, de lo que les expliqué aquí en ese programa. Pero esto no se los dije, o sea, también a mí me viene muy, muy particular la asociación del rock en todo este mundo, porque en mis épocas de la prepa, yo, bueno, pues tocaba en varias bandas, conocimos a varias bandas que luego se hicieron populares, se hicieron famosas, inclusive algunas de ellas. Tuve una muy bonita amistad con, con integrantes de bandas de esas, integrantes de esas bandas. Y estos amigos, con los que abrieron de esta empresa, también, pues tenían su banda y nos conocimos en el ambiente rock and rolero, ¿no? De, de, este, de los chavos de esa época. Este, y me invitaron a trabajar ahí en esa empresa. Y en aquellos años nosotros éramos distribuidores de, de McAfee. Esa fue mi, mi incursión en la seguridad, siendo partner de McAfee. Entonces, ahí nos fuimos en el camino. Entonces, originalmente no, no, no entré por el hacking, ¿no? Luego vas conociendo, de hecho, con, con McAfee, fuimos, este, involucrándonos, introduciendo a México algunos, este, dispositivos interesantes que en aquella época a la marca McAfee, la había, porque, digo, no me voy a poner a hablar de marcas, pues, ¿no? O sea, lo pongo nada más como una referencia personal histórica, digamos, si lo quieren ver así, por el tema que voy a tratar de que para mí es muy, muy personal, que es el hacking. Pero en aquella época, McAfee ha pasado, digamos, desde que John McAfee vendió su, su desarrollo, su, su, su antivirus, McAfee ha pasado por muchas manos, ¿no? Ha tenido varios dueños. Y en aquella época, quien era propietario de la marca McAfee era el Network Associates, y Network Associates manejaba también otras marcas. interesantes, de aquella época, de aquellos años, ¿no? Hace como 17 años, 16, 17 años. Y, este, y entonces, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de, 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 de manejar el primer Sniffer, que tenía ese nombre como tal, o sea, la marca se llamaba Sniffer, y que costaba una lana, pues, una appliance. Y ahorita, pues, bueno, pues, ahí tengo yo mi, 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 mi Warshark, y es gratis, sin problema, ¿no? Y eso tiene mucho con lo que vamos a ver hoy, o sea, tampoco creo que estoy debradeando, ¿vale? El Sniffer en aquella época fue una, un, 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 era como, pues sí, como una, un, un, una bomba, ¿no? Y ahorita, pues, ya las tengo, ahorita van a ver, de hecho les voy a mostrar ahorita Warshark. También introdujimos un, 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 los primeros IDPs de, de, de la marca, que eran unos, 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 unos dispositivos que fabricaba, que, bueno, la maquila del fierro de, de la playa se la hacía, son systems, y la lógica del software era de, de, pues, de McAfee. Se llamaban, web shields, se llamaban así, eso, sí, de plaza. Y, pues, también tuvimos la oportunidad, de ser de los primeros a entrar a México, de vendernos acá, de colocarlos con los mismos clientes. Y, ya sí, ¿no? Luego, pues, ya avanzando en el tiempo, ¿verdad? Pero, bueno, esta referencia es importante que se les cuente, porque, con la evolución de, de la propia seguridad, seguridad, y de los conceptos, y de las herramientas, y de los ataques, y de los modos de ataque, y del pensamiento de los atacantes, es que el, el, el hacker ético también ha tenido que ir evolucionando así. Entonces, este, yo fue ya hasta por 2012, 2013, que empecé a conocer acerca de lo que era el hacking, y lo que son los hackers, y esto, y que, pues, todavía en aquellos años sí había mucho esta confusión de hackers, igual, o sea, todos los atacantes que hacen, este, ejercicios, para... Es que, miren, a ver, también me cuesta mucho trabajo también expresar conceptos, porque yo no estoy a favor de muchos conceptos que se manejan en el medio. Si, esta parte de, de, creo que eso se los he comentado, pero si no, se los repito. Por ejemplo, esto de hablar de los malos, a mí se me hace de lo más tonto y absurdo, porque en, en lo que sucede en, 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 en el ciberespacio, en la red de redes, son comportamientos humanos como suceden en cualquier entorno de la vida pues real, ¿no? De la vida en todos los días. Que hay gente que tiene intereses, que, y que por esos intereses es capaz de pisotear, de, eh, hacer tranzas, de robar, de cometer fraudes, de cometer delitos, de, 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 de corromperse y de corromper. O sea, todas esas actitudes que, digamos, no son, digamos, lo más ético, eh, pues también suceden acá. Entonces yo no sé qué tanto tengan que ver con la maldad o no maldad, pero sí con lo ético, ¿no? Por eso surge luego, se le agrega la parte ética al hacking. Porque además, como yo les dije, no me acuerdo si se los dije en ese programa, pero si no, pues aquí lo volvemos a mencionar. Eh, quienes, quienes más atacan en, en, en este planeta son gobiernos, ¿no? Gobiernos a otros gobiernos y a otras entidades y a otras, este, eh, organizaciones, etcétera. ¿Sabes por qué? Porque atrás de eso hay muchos, muchas razones, muchos intereses, mucho, ah, mucho de la pasión humana, pues, ¿no? Este, y los gobiernos muchas veces, pues no, que sí tienen sus grupos de hackers, que sí tienen propios, propios de su staff, de que están ahí, sobre todo en, en los, en los ejércitos, que son parte de los ejércitos, o de las áreas de investigación, de inteligencia, etcétera. Pero también subcontratan, ¿no? Subcontratan hackers profesionales, que son, pues, digamos, si lo queríamos llamar así, para esta época, mercenarios, ¿no? Hackers que, bueno, yo no tengo problema en llamarles hackers. O sea, también este tema de, 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 de que sí está mal decirle hacker al atacante. Pues, prácticamente, eh, si a mí me queda claro que hay hackers que son éticos, pues, evidentemente, hay quienes no son éticos. Porque hubo una, una época en que se quiso imponer esta clasificación, digamos, de los crackers. Y que el tema de los crackers, vamos, fue, fue, no sé, a mí me parece que hasta un poco, pues, infantiloide y ridículo, ¿no? Porque, este, digamos, si lo quiero llamar así, no pegó el nombre, porque, bueno, pues, hubo quienes dijeron, no, este se lleve muy denigrante para, ¿no? Porque somos malos, ¿no? Y este, y eso de cracker suena a galleta, ¿no? A los crackers, las galletas esas saladitas, ¿no? Porque hacen crack, ¿no? Chic. Entonces, este, es un tema más complejo de eso, chicos, es un tema más, más complejo, o sea, eso de, y miren que he tenido gente que creo mucho, muy respetable para mí, que íbamos a reuniones, por ejemplo, con clientes, y que repetían constantemente eso de, no, es que sí, y entonces que los malos, y que los malos, y los malos del internet, pues, ¿quiénes son los malos del internet, no? Hay de todo, o sea, hay, hay, hay hackers, profesionales, muy chingones, que ocupan su conocimiento, y sus habilidades, este, sus habilidades, pero, espectaculares, pues, para, pues, que le pague mejor, ¿no? Sin fijarse si está éticamente correcto lo que hace, ¿no? Pues, me encargan esto, lo ejecuto y lo hago, ¿no? Me pagas, y se acabó, ¿no? Y entonces existen muchos grupos, muchos grupos, pero hay también, vamos, hay, hay, hay hackers que trabajan de manera individual, pero como en todo, o sea, quienes lo hacen, pues, con, para hacer, este, actos ilícitos, y a, y quienes, eh, no, me incluyo, lo, lo hacemos, pues, como para, más bien, aportar algo, un granito de arena, en, en este mundo de, de proteger, ¿no? Este, entonces, eh, y bueno, y hay grupos, grupos organizados, ¿no? Y hay grupos, hay organizaciones, hay organizaciones, que hoy se dedican, son como empresas, o sea, tienen una constitución empresarial, ¿no? De jerárquica, y manejan sus finanzas, y, vean, vean lo que sucede con, por ejemplo, con el tema del ransomware, ¿no? Hay, hay, este, gente muy profesional, a ver, puede resultar, este, como, o sea, está un poco, como chistoso, un poco, hasta que a alguien le puede caer un poco mal, que yo lo diga, pero, hay gente muy profesional, dentro del ransomware, que lo tienen tan organizadito, que cuando te mandan el ransomware, y que ya te sale la notificación, de que ya te tienen atrapada, el, el sistema, y que si quieres recuperarlo, tienes que pagar, este, tienen, te instalan ahí mismo, quien lo ha vivido, te lo podrá platicar, yo creo que lo he visto, yo me ha tocado ir a, a tener que, atender emergencias de ese tipo, y, y, y te instalan ahí mismo un chat, si tú no sabes lo que es un bitcoin, o, o cómo obtenerlos, o cómo tramitar, digamos, tu, tu cuenta de bitcoins, para que, pues, puedas pagarles, te sale un chat, y te dice, oye, ¿qué onda, cómo vas, no? Si sabes, aquí estamos para servirte, te explico, a ver, un bitcoin es así, ábrelo acá, vete aquí, eso es ser profesional, perdónenme, digo, es un ilícito, pero, a ese nivel de, de, de profesionalismo, lo hacen estos cuentes, ¿no? o sea, entonces, este, por eso es que no me gusta hablar de malos, más bien, pues, es el mundo real, y hay atacantes, hay atacantes, y hay grupos organizados, y hay gobiernos, y hay empresas que también se contratan hackers para atacar otras empresas, para robar secretos de sus competencias, o sea, chicas, lo que sucede en la vida real, ¿sale? entonces, sí, por eso es, lo quiero aclarar desde ahorita, antes de que empecemos ya, a, a destapar herramientas, y a ver que, de qué está el hacking, de una vez, se los voy comentando, ¿vale? entonces, quitémonos, porque, el, el estereotipo, no solamente es, el, 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 pues, ya la imagen del pati con la capucha, el que di, oscuro, y no, y no, que luego yo hago, yo hago la broma, yo doy, yo doy, yo doy cursos, y talleres, de awareness, y entonces, en los talleres, pues, hacemos talleres de hacking, y entonces, ya cuando llegué, en esa parte, yo me llevo una, capucha y un poco, y hacemos al chiste, de que soy la hacker, este, no, ese no es solamente, el estereotipo, acá estamos, se han creado, muchos estereotipos, ¿no? desde esto, de los malos, y, y los buenos, y entonces, y además, lo más ridículo, perdón, y con mucho respeto lo digo, porque luego, mucha gente cree que yo ataco a las marcas, y no ataco a las marcas, pero si soy realista, y me gusta hablar con la verdad, pero luego, muchas veces son las marcas, las que se asumen como los buenos, como los supermanes, como los salvadores del planeta, pues no, tampoco es así, ¿no? este, entonces, ni tanto, ni tantan, ni tun tun, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo, les cobije, ¿saben? entonces, ahora sí, vamos a platicar de esto, esta sesión de hoy, es, introducción al hack, y todo está ligado, chicas, o sea, esto tiene un sentido, porque pues así, así es como, se ha ido conformando, y es ahora como, bueno, ya todas las metodologías, y las certificaciones que existen, se han como ordenado, de una manera como, natural y lógica, ¿saben? ¿por qué les digo esto? porque hay herramientas que entran en hacking, y hay muchas metodologías y técnicas, que se ocupan en hacking, pero que son en global, toda la ciberseguridad, ¿saben? entonces, no me voy a ponerles a explicar la historia del hacking, y los hackers más famosos, y que, y que, y que, y que, y que, y que, no sé qué, no, eso ya se encargamos ustedes de investigarlo, y de leer, y ver referencias, lo único que sí les quiero hacer, decir, acercar al hacking, es, el hacking, el hacker, el, es, alguien, que, en inglés, o sea, en la concepción del, sobre todo los gringos, este, el hack es hacer esto de, el ejemplo clásico, es que cuando, antes que existen las televisiones grandotas, o el radio, tu radio de transistores, así, tu tele de transistores grandota, y que, de repente empezaba a fallar, pues le pegabas, ¿no? Pa, 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 y se arreglaba, ¿no? Pa, 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 eso de, agarrar con unos chingadazos, este, algo, eso es hack, o sea, esto, pa, pa, haces hacer un hack, ¿no? Entonces, es un hacking, entonces, este, como, sí, no, arreglar así, a ver si sale, ¿no? Entonces, luego, eso ya vuelve a cenar, y bueno, es como, quien, eh, ese, ese cuate curioso que, dice, a ver, quiero ver cómo funciona esto, ¿no? Y abre, y abre cosas, y desmantela el teléfono, y, ¿no? Pa, a ver cómo funciona, pa, a ver cómo está construido, y luego ya lo arma, y si se descompuso, pues bueno, pues a ver cómo lo arregla, ¿no? Originalmente así es el espíritu del hacker, y luego ya he evolucionado, ya le hacen las negras de cosas, o incluso hay ideas muy románticas, que inclusive yo manejo, tengo un texto, en LinkedIn, por favor, se lo pueden leer, que tiene que ver con el hacking, con los hackers, los gatos, y la noche. Entonces, leanlo, y ahí van a ver un poquito a lo que me refiero, ¿sale? Bueno, entonces ahora sí vamos a trabajar sobre el hacking. El hacking es una disciplina que, lo que busca es emular, este, simular, este, pues lo que pudiera ser un atacante, en, de la vida real, ponerte en los zapatos, en el pensamiento, de un atacante, y para eso sí necesitas, tener esa, esa chispa, o sea, sí necesitas tener, como, las ganas de hackear, o como, como las ganas de hacer, como, maldades, pues, ya sea, para pronto, para pronto, no nos andemos con cosas, la gran mayoría de la gente que entramos al hacking, entramos por el mormo, y espero que no me desmientan mucho de mis amigos hackers, pero, sí, la gran mayoría, la verdad es que si entras con la gana de ver, oye, ¿cómo se hará eso para ver si yo lo puedo hacer? ¿no? ¿cómo le robo la contraseña a alguien, ¿no? o cómo puedo atacar esto, o cómo puedo robar, o cómo puedo, este, interceptar una conexión de wifi, ¿no? ¿cómo puedo robar la, la, el wifi del vecino, ¿no? Este, la verdad es que la gran mayoría empezamos con ese mormo, esa, esa chispa de que, y, miren, hace poco, yo le, vi una entrevista que, que, digo, hay muchos en YouTube, ustedes ya lo verán, y ya lo saben, hay un montón de, de, de muchachos, sobre todo muy jovencitos, muy buenos, muy buenos, yo sigo muchos de ellos, son muy chingones, y este, hay muchos que sigo en YouTube, y que sigo en sus plataformas, y que sigo en sus discords, y, este, y, y que he aprendido mucho, ¿no? también de esos chavos, este, y hay un chavo que, que entrevistó a uno de los hackers españoles más antiguos, ¿no? que es un señor que empezó, pues hace como, 30 años, en, con la cuestión de redes ahí en España, y ahorita es uno de los hackers más connotados allá en España, que, no recuerdo cómo se llama, porque más bien, los conozco por sus apodos, por sus nicknames, y él se hace a Marzaurón, entonces ahí le preguntaban, que si él había hecho alguna vez sombrero negro, y entonces él dijo, claro, claro, porque si yo no me la paso haciendo sombreros blancos, no, como le dijo él, no voy a, no voy a aprender, este, no vas a aprender, este, ni una leche, una de esas frases que tienen los españoles, ¿no? como diríamos en México, pues no vas a aprender una chingada, si nada más haces cosas buenas, pues, si tienes que, me da lo posible, pues hackear algo, ¿no? de adeveras, o sea, si meterte, yo no estoy aconsejando, hacer maldades, lo que estoy, a ver, no sé si me expliquen, ¿se acuerdan que en el, y lo vamos a hacer ahorita, ¿se acuerdan que en el capítulo, de NMAP, tiramos un, un ataque de NMAP, a una página, que tienes permiso para, vulnerar, a eso, ¿no? veate, trata, intenta, y esto es porque, porque, este, tienes que sentir esa adrenalina, porque si no haces eso, perdóname, créeme, créeme, nunca vas a entender, cómo piensa un atacante real, y, y tú trabajas eso, pensar, cómo, qué escena, y nos puede plantearse un, un, este, atacante real, ahora, tenemos muchos apoyos actualmente, por ejemplo, está Mitri Attack, que ellos han diseñado, y hay una plataforma, que algún día les voy a mostrar, en esta sesión, no se les voy a mostrar, porque Mitri Attack, es una cosa ya muy avanzada, pero ya mapearon, inclusive, los grupos, los grupos organizados, de, de atacantes, de hackers, más conocidos, que hay, que, de que se tiene noticia, y de esos grupos, tienen mapeado, sus formas, de operar, ¿no? Y, y, qué hacen en la fase, por ejemplo, inicial de reconocimiento, luego, cómo intentan, hacer, este, la primer, en, entrada, quizás, este, robando credencial, sobre todo, lo hacen, a partir de, de ingenierías sociales, qué tipo de ingenierías se les ocupan, una vez que acceden, este, cómo, cómo elevan privilegios, qué tipo de herramientas ocupan, o sea, todo eso, en mi estrategia está mapeado, entonces, esto ayuda mucho a ti, para que, además de que, si ya tienes tú en tu cabeza, eh, perfilado, cómo es, que puede pensar alguien, que desde las tecnologías, puede cometer este tipo de, de ataques, y de, y de delitos, este, te pongas en la, en, como, había un programa que se llamaba, en la mente del asesino, ¿no? Que te pongas en los zapatos del hacker, del hacker malicioso, pues, ¿no? Y entonces, si tienes que tener esa, como, especie de, ¿cómo la diremos? De malicia, de, 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 de jiribilla, ¿no? No sé cómo llamarlo, este, para ser hacker, o sea, la verdad es que, también para ser hacker ético, si necesitas tener como eso, ¿por dónde me muevo? Porque una cosa es, miren, si lo vamos a ver también eso, va a haber sesiones, de, eh, plataformas, para, hacer, cajas, para atacar, cajas que son, hechas para eso, para hacer atacar, por ejemplo, este, eh, trae hack, mi, ¿no? Y, ese tipo de, este, de, plataformas. Pero, lo que, lo que se hace en esos ambientes, pues, son máquinas que están diseñadas para atacarse, y, pues, tú vas descubriendo ciertas, eh, formas, de acuerdo a las técnicas que ya conoces, y las vas intentando, ahora, la cosa es que en la vida real, cuando te encargan un, hacer un hacker ético de caja negra, y te encuentras con algo que no es, lo que ya aprendiste a hacer en las cajas, ¿no? Este, el hack de box, ¿no? Por ejemplo, yo, yo he hecho, yo, yo he logrado varias cajas de hack de box, que también les voy a mostrar, de hecho, les voy a meter a mi, a mi cuenta de hack de box, pero, pues, si te das cuenta que ya cuando es en la vida real, pues, es una cosa distinta, ¿no? Entonces, este, si quiero primero ponerles este contexto, el, el, el hacking, no, no son solo herramientas, o sea, no es, tengo ya mi Kali Linux, tengo mi set de herramientas, y voy a tirar este texto a lo loco, no, o sea, porque un, se dice esto, en el medio se dice esto, el atacante, tiene todo el tiempo al mundo, porque a eso se dedica, a eso se dedica, si no tiene prisa, por ejemplo, los, los ataques persistentes, este, pueden llevar meses, incluso hasta, es un año, más de un año, ¿no? en lograr su objetivo, porque es, por eso son persistentes, y por eso se van pian, pianito, porque saben que es, una infraestructura, complicada de atacar, y que hay que seguir algunos pasos, y que hay que, repetir algunas cosas, o probar otras, y que tu ingeniería social, te resulte, entonces, ahí se van, ¿no? quien ya diseño, quien, quien es un atacante profesional, y hace tras un objetivo, porque de ese objetivo, va a obtener un resultado, que le va a beneficiar, que es lo que tú quieras, este, pues lo que menos le importa, es el tiempo, o sea, si vale la pena, pues, pagamos un ataque persistente, eh, y tú como hacker ético, no, lo que menos tienes, es tiempo, o sea, a ti, te dan, te dicen, a ver, te contrato, para que ataques, tienes 10 objetivos, este, son cajas negras, y este, y tienes 5 días, ¿no? Entonces, pues, wey, sorry, pero si es que es complicado, entonces, eh, más, entonces, por eso les digo, más que herramientas, y que ya tengo mi Cali, y que ya aprendí, ya tomé mi certificación, de CH, es, que tú primero, tengas acá, un mindset, un mindset, un, un, una configuración mental, de qué es el hacking, y por qué lo quieres ejecutar, y por qué tú te consideras un hacker, o sea, por qué tú dices, sí, yo tengo espíritu de hacker, o sea, si yo sí, yo, si mi personalidad sí da para esto, porque, a más eso, yo conozco, gente, que es muy profesional, para hacer, cierto tipo de cosas, este, tecnológicas, y que de repente, me encuentro, que ya están dando clases, de cursos, de hacking ético, cuando en su vida, los has visto hacer un hacker, porque no es lo mismo, la teoría, que la práctica, no es lo mismo, entonces, este, por eso, se los anticipo, porque, vamos a ver, obviamente, ahorita, las dos cosas, tanto teoría, de cómo practicar, pero, lo que está atrás de eso, es, mi intención personal, por eso, es que el hacking, tiene esta característica, tan especial, por eso, cuando le entras a este tema, chequen ustedes, a los, a los chicos hackers, que hay en internet, a ustedes, va, digo, a ninguno, dudo, yo no he encontrado uno, que se hace, no, que hay todos los chavos, que están bien, bien despertos, bien chispa, bien este, ya ahora vamos a hacer esto, ya ahora vamos a hacer esto, ya vamos a intentar, y si no lo logro, pues entonces veré como fregado, sí, pero lo logro, y si no, al menos lo intenté, ¿no? y quizás, en un mes, ya me salga, ¿no? o sea, porque así es el hacking, entonces, tienes que tener este espíritu, y un espíritu autoidacta, o sea, también les voy a enseñar, que, no, todo se aprende, pues las certificaciones, ni en lo que yo mueva, hablando acá, mucho tiene que partir de tus ganas, de querer este, investigar, y aprender, y hacer cosas, ¿vale? Entonces este espíritu, este espíritu de, y sí, sí se vale, sí se vale tener esta picardía, esta, este, componente de, hasta, cosa de maldad, pues si lo quieres llamar así, ¿no? maldad para hacer el bien, si lo quieres llamar así, pues no, este, pero es que si no tienes ese pensamiento, o sea, tu pensamiento se va a volver muy plano, ¿no? muy rígido, muy cuadradito, de, bueno, nada más, y, 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 y no, tienes que tener esta picardía, decir, bueno, y, y luego de acá, a ver, ¿cómo, cómo le hago, como le hago, ¿qué hago acá? A ver, ¿cómo le hizo aquel güey, el otro hacker que vi? No, pero, hasta no es la misma, a ver, A ver, me voy a meter a buscar en internet Ya te pones a buscar Y ya estás, ya estás, aferrada Y luego de repente son las 4 de la mañana, puta madre No encuentras nada Y luego de repente, sin querer Ya te salió por ahí una Alguien que mencionó algo Y van, ahí estaba tu solución Estas cosas, ¿sale? Bueno, entonces ahora sí Vamos a trabajar Vamos a abrir acá el Linux todos O si ya lo tenías abierto Qué bueno Porque es lo que vamos a trabajar ahí Entonces, déjenme acuerdo Y como ven No he borrado La máquina virtual Del Kali Linux que instalamos Aquí en el Windows Por esto, porque Como ustedes Quiero que se acostumbren A cómo Está su Kali Linux En su máquina virtual Y ya una vez que tengan Acostumbrados sobre todo A ubicar las herramientas Y un poco el manejo De la terminal Entonces ya me dedicarán En señales desde el Ubuntu Donde tengo el Kali ¿No? Para que no crea ese choco ¿Sale? Bueno Entonces, bueno Nos vamos Fíjense Lo primero que vamos a hacer Es preparar herramientas O sea, el hacker El ethical hacker Debe ser el primero En tener sus herramientas Personales Eso lo expliqué En la clase De Creo que de De que fue De De Linux ¿No? Creo Bueno Lo que les voy a enseñar Ahorita es A cómo Vamos a ir Miren Esto, mi entorno Aquí yo tengo un Firefox Yo ni soy quien Ni para decirles Si hacen o no hacen O O les encanta O no les encanta Tal o cual Herramienta O tal cual cosa ¿No? Yo lo que digo Es que hay una lógica De comportamiento De De alguien que se dedique A la seguridad Y Y Chrome Edge Y algunas Que se usan mucho En el ambiente de Mac Como puede ser Safari U Opera Son browsers Que Que si bien Son muy potentes Tienen No fallos Bueno Tienen vulnerabilidades Como todo Pero No es que sean fallos Tienen A ver Tienen No son fallos Pero tienen Algunas Utilerías Internas Que no son Para tu beneficio Que son para El beneficio Del quien Lo desarrolló ¿Si? Para seguirte Para rastrearte Para perfilarte Para hacer Big Data Con tus datos Entonces Este Yo prefiero Usar Firefox Porque dentro De todos Es el que Como al ser Un proyecto Este Open source Desde que nació Evita Tener ese tipo De comportamientos ¿Vale? Entonces Como ven ustedes Aquí yo tengo El Firefox Tal como me lo entrega Kali La instalación De Kali Linux ¿No? Que trae Como página de inicio Pues obviamente La página de Kali ¿No? Y De hecho Aquí te trae Varios Este Links Para Que bueno En teoría Te puedan servir De referencia Rapidísima Si quien necesite Algo ¿No? De Kali ¿No? Entrenamiento Documentación Herramientas Este si lo vas a ocupar Mucho El Tools ¿Vale? Ahorita te voy a decir Por qué Bueno Y este Y así Entonces lo primerito Que vamos a hacer Es Eh Adecuar Nuestro Firefox Si es que tienes Un Firefox Ojo Si no tienes Un Firefox Y te gusta Chrome Y vas a mantener Chrome De todos Intenta darle Al menos Varios Del tratamiento Que le vamos a dar Ahorita A este Firefox Te lo recomiendo Mucho Pero es tu decisión Si tú estás conforme Con tu Antivirus Que tienes instalado El que tengas Es tu decisión ¿Vale? Entonces mira Lo primero que Que hago yo Es Cambiar Este Es Este Pues ir a las A mis preferencias Y cambiar aquí Bueno A ver Cambiar Bueno Siempre Pues Firefox es mi Mi browser Predeterminado Acá Bueno Esto pues realmente Aquí Puedo cambiar Aquí miren Bueno Yo al menos Siempre le cambio Es importante Este Al menos para mí Que no todo Cuando yo descargo algo Se vaya Necesariamente A la carpeta De descargas Mejor que me pregunte Y ya sabré Donde guardo Yo mis cosas En este caso Si es importante Les voy a decir ¿Por qué? Porque Tú Aprendes A que tienes Que bajar Muchas herramientas O sea Cada día tiene un montón Pero No tiene todo Lo que A ti te gustaría tener O puede ser Que alguien Ha desarrollado Algún script Una herramientita Que tienen su Giphop Sobre todo eso Yo Bajo muchas cosas De los Giphops Que suben Y colegas Que son interesantes Y los bajo Y abro yo Una carpetita Giphop Y ahí se va Todo lo que yo Descargo Giphop Por decir algo Entonces Esto Por eso Es que yo Cambio Esa opción Que siempre me pregunte Y yo sabré Donde la voy Bueno Aquí en el home Como ustedes saben Pero ya me lo he escuchado Muchas veces Este Mi inicio Siempre es con Si ustedes Quieren utilizar Otra cosa Bueno Por supuesto Que es Su Este A ver Pues al final Si gusto Bueno Gusto y no O sea Si ya les expliqué El por qué Pero bueno Yo siempre Predefino aquí DuckDuckGo Este In Bueno Aquí En la búsqueda A mí me gusta Tener Esta opción Eh Y mi engine Siempre vas DuckDuckGo ¿Verdad? Tanto mi página De inicio Como mi engine Predeterminado Es DuckDuckGo ¿Si? Y bueno Hasta acá lo dejo Este Esto ya viene Predefinido Ok Es de las cosas Que ya les digo Trae Firefox Este Interesantes Ya como protecciones Que el propio Firefox Te proporciona Este Ya en el En el propio Browser ¿Si? Y aquí Vamos a ir A la A Algo que me Interesa mucho Eso se los mostré Pero digo No les No les enseñé Cómo lo Lo aplicamos ¿Si? Digo Si a ustedes Les gusta Tener Como a mí Su tema Oscuro Que es el que Yo te uso aquí Pues aquí Lo selecciono ¿No? Un tema Que es este Es el que yo Ocupo Este Tema oscuro Y pero lo que Me importa aquí Es esto En las extensiones Lo primero que yo Normalmente instalo Es el Privacy Badger Que es de los que Les mostré En el otro video Y están aquí Las extensiones Y nada más Es de agregarlo Ahora aquí Les voy a dar Algunos tips Al momento De que los agreguen Todas Todas las extensiones Que vamos a agregar Le vamos a decir Todas hacen Este mismo proceso ¿No? Las seleccionas Que se agregue A Firefox Entonces te dice Oye Si quieres Estelar Te explico Un poco De lo que es Y yo sí Claro Sí Agrégalo Entonces Luego Te va a salir Esta Esta ventanita Que yo les recomiendo Siempre que la habiliten Para que Aunque estés Abriendo Una Una nueva pestaña En modo Private También te sigan Tus extensiones ¿Vale? Todas Las que agregas Entonces miren Aquí ya Ya se agregó El Badger ¿Vale? Bueno Lo de aquí Me voy Al Blog Voy a ver Si me lo busco Bueno Vamos a poner El Blog Vamos a ver Si me lo encuentro Que es este ¿Sí? Este Este Escudito Vamos A ver También de estas Extensiones Existen muchas Muy similares Y también es Con mal gusto ¿No? Este Yo porque Estas son las De las primeras Que salieron Y que me acostumbré A utilizar Y que están Muy bien rankeadas Pero Por ejemplo Estas que vas a encontrar Acá abajo Esta de acá Pues es muy similar ¿Vale? Entonces igual También es seleccionarla Y decirle Que se agregue a Firefox Y te van a salir Unas opciones ¿Vale? Aquí te explican Lo que es Instala Por esto Ah perfecto ¿Sí? Aquí te va a salir Esta Habilitar ¿No? Para que te sigas Bueno Luego de aquí ¿Qué es lo que Instalo HTTPS H Puse HH HTTPS En Everywhere ¿Vale? Y aquí me lo da Voy por él Lo agrego Y a estas extensiones Realmente No hay que configurar Configurarles nada A la gran mayoría Algunas sí Pero a la gran mayoría no Y este Y lo importante es esto Permitir que te sigan Tus extensiones A donde Ahora sí que a donde vayas Luego hay otra extensioncita Que a mí me gusta mucho Que se llama Ghost ¿Quién es este primerito? Que está aquí Le faltan mil Para esta Igual también es un bloqueador Sobre todo de De anuncios Y de rastreadores Y te optimiza además Este La navegación ¿Sale? Ahí está el Fantasmita también Ya está agregado acá Y la última Que voy a agregar La dejé A propósito Al último Porque esa Estas son extensiones Que Que nos ayudan Como les Te expliqué la vez pasada A tu protección En tu navegación En tu privacidad En que no te anden poniendo porquerías Que no te anden rastreando Que no te anden siguiendo Para todos lados ¿No? Básicamente O el obligarte A meterte a páginas Https Etcétera Que son medidas de seguridad Esta última Que voy a agregar No es Una extensión De seguridad Esta extensión Que vamos a A A A Instalar ahorita Es una Una extensión Que es muy útil Cuando haces Hacking Sobre todo Cuando haces Hacking A A A A plataformas web O a páginas web O a ambientes web ¿Vale? Y vas a ver Porque se llama Wapalizer Así con doble P Wapalizer Y este Wapalizer Lo que hace es Este Es muy poderoso Porque Tú Lo de lo primero Que haces En las fases Del hacking Es Hacer un reconocimiento ¿No? De este Del objetivo Que estás atacando Y aquí ya tienes Tu primer view Tu primer Este Tu primer vista De cómo está De Cómo está construida Una Qué tecnología Se utiliza Esa página En la que estás Así En la primera vista Entonces aquí Está instalada Mira ¿Sí? Entonces es bien importante Que la tengas instalada Vamos a ver Por qué Aquí Sigue estando Calinux Porque así Así entró Entonces ahorita Ya le voy a refrescar Me voy a mi home Me tiene que salir Dictive Go ¿Vale? Ya que está ahí Entonces aquí le hacemos Ok Got it ¿Sí? Entonces ya estamos En Dictive Go Ya tengo instalada Todo Por ejemplo Aquí ¿Qué nos dice Wapalazer? Que Aquí Ahí está A ver Me muevo Este video Para que me vean Acá Aquí Wapalazer Nos dice Que esta página Estas son las Tecnologías Que utiliza ¿No? HoneiBird HTTP2 Nginx Este JQuery ¿No? Y así ¿Sí? Luego Ya veremos Porque esto es muy útil Al momento De que está haciendo Hacking Y por último Esta es una extensión También se las expliqué El El día que Les platiqué De De tu propia Protección Esta 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 es la herramienta La extensión Que te proporciona El propio Dictive Go ¿Sí? Agregamos Y lo mismo Que nos siga ¿Sí? Y aquí está ¿Sí? Este es bien importante Muy muy importante El Privacy Essentials Que te da Este El Dictive Go ¿Ve? Perfecto Bueno Entonces ya tenemos Todo aquí ya Una Una Digamos Este Costumbre Una costumbre Un Un Mindset Que debes De tener Que es básicamente O sea Lo primero yo Cuando me dan Una máquina nueva O entro Ahora en mi trabajo Me acaban de dar Un equipo nuevo Un Windows Pues lo primero que hago Es meterle estas cosas Hacerle todos estos cambios Desinstalo cosas Desinstalo cosas ¿No? De lo que yo creo Que es para mí Importante ¿Sí? Bueno Esto es Entonces ahorita Lo primero que hicimos Este Generar nuestro ambiente De trabajo Es importante Muy importante ¿No? Que tú Tu 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 tapiz Tu sala Tu mesa de trabajo Tu taller Eso es esto Para mí Así lo veo yo ¿No? En mi área de trabajo Yo necesito estar cómoda Y estar Bien ¿No? Tener mis elementos Bueno Ahí está Entonces ¿Qué? ¿Qué paso? ¿Sigue? Bueno Voy a entrar ahorita Yo aquí A mi A mi drive Porque Yo ahí Suelo responder Eh Responder cosas No porque sea tan Extraordinario Sino porque es gratis Entre Entre este drive Y el one drive ¿No? Es que tengo ahí Y tienes mis cosas Entonces ahorita Les voy a Ya nos vamos a meter A A que vayan conociendo ¿De qué trata El 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 ética Hacking ¿No? Este ¿De qué consta? ¿De cómo lo estudias? ¿Cómo te preparas Para esto? Evidentemente Los hackers viejos Y de muchos años Y los Este Pues ellos Aprendieron a los Trancasos ¿No? Y Y ellos son mucho De lo que formaron El camino ¿No? De lo que hoy Sí podemos ver Entonces Este Entonces Mucha de las técnicas De las herramientas De los procedimientos De los descubrimientos De los primeros hackers Fregones Que hubo ¿No? En la historia Entonces aquí Yo en mi drive Tengo pues como les mostré Alguna vez Pues varias cosas ¿No? Sobre todo libros Y esto ¿No? Acá A ver Les voy a mostrar esto Y yo no quiero que se me malinterprete Ojo Ojo Porque Híjole Luego O sea Hay gente Que No puedes decir Hacer un comentario Con cierta Pues Chispa Y cierta verdad Porque luego Luego se ofenden O nos toman a mal Etcétera Como esto de las marcas O sea Yo hablo mucho De las marcas Y digo Del abuso Y de los precios Y también Que tampoco son tan buenos Y como para que se crean ¿No? Que son los salvadores Del planeta Etcétera Pero son marcas muy buenas Hay quienes sí Valen lo que cobran Y hay quienes La gran mayoría No Valen lo que cobran Pero bueno Entonces cuando Haces comentarios Dicen Ah es que mal Están contra las marcas Y Ya no Ya no le invitemos ¿No? A los alimentos A ver Lo mismo pasa Con las certificaciones Este Esta es la famosa Certificación CH Esta es la versión Ahorita me parece Que acaba de salir La versión ¿No? ¿Qué es lo que Yo no estoy de acuerdo Con las certificaciones O sea Yo de hecho estoy certificada Tengo muchas certificaciones O sea Yo no tengo O sea El tema No es la certificación En sí El tema sigue siendo El abuso El abuso Este Este tipo De certificaciones Cuestan Cuestan Un Buen dinero Entonces Haces una inversión Entonces lo que Yo no estoy de acuerdo Es que La versión 10 Pues apareció hace 2 años Y ahorita Acaba de salir La versión 11 Y entonces Esta certificación Cuando tú la pagas Y la llevas Y la tomas Y te certifican Te dan Creo que son 2 años A lo mucho 13 Pero según yo Son 2 Corréjanme A lo mucho 3 años De validez De certificación Eso es lo que Yo no estoy de acuerdo O sea Si tú ya tienes El conocimiento ¿Por qué has de tener Una vigencia? Y reflexionen En esto A ver Reflexionen En esto Yo salí De la universidad Hace 19 años Casi 20 Si esa lógica De los certificadores Operar en las carreras Si estaría pelas Porque lo que yo estudié Hace 20 años Pues ahorita Ya prácticamente Siendo operante Pero qué Si yo yo obtuve En mi carrera Y qué vas a obtener Tú en tu carrera De ingeniería O de ciencias ¿No? Licenciatura En computación Las bases Las bases técnicas Las bases conceptuales Este El saber redes Pues ya te da La base De Para moverte En todo este mundo Saber de sistemas Operativos De lo que ya sabemos Pues Entonces eso No te lo pueden quitar Y no te lo pueden Restringir Ah bueno Si no vuelves A hacer tu licenciatura En 3 años Ya estás pelas Ya no vales Ya no eres vigente Eso es con lo que Yo no estoy de acuerdo Con todas las certificaciones De este tipo Que te cobran Y te dan una vigencia Y aparte Bien cortita ¿Para qué? Para que vuelvas a pagar Porque tienes que volver A pagar Ojalá O sea La lógica además Ok Está bien Bueno Me quieres volver a cobrar Ok ¿Por qué tengo que volver Yo a estudiar La versión En la versión 11 Cosas Todas las cosas Que ya vi en la versión 10 Y porque nada más Traes un librito Que se agregue En la versión 11 Que no es más fácil Que me digas Mira Lo que vamos a hacer Es una actualización De lo que tú ya sabes Hacemos un refresh rápido Le dedicamos un día A todo lo que vimos Hace 2, 3 años En la versión 10 Y te enseño Lo que viene nuevo Lo que sí es ahorita Porque por ejemplo De la versión 9 a la 10 ¿Cuál fue la novedad? Y se las voy a explicar Y quien ya tomó Esta certificación No me va a dejar mentir Fue el módulo de IoT Que creo que es este último Acá No, 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 no Si, es este ¿Sí? Eso fue la novedad Pero todo lo demás Ah, no, esto es para el examen Pero no sé si me explique O sea Todo lo demás Ya se había visto En la versión 9 Aquí está el IoT Ok, estoy de acuerdo Si eso no lo vi yo En la certificación anterior Que tuve Este Pues bueno, ok Dámelo Ahí está el IoT ¿Sí? Hacemos un review rápido De lo que ya sé Porque lo vi en la versión 9 Y dediquemos de hora ¿Qué me traes de nuevo a esto? Bueno En esa proporción También cóbrame Porque si yo me gasté En la versión 9 Hace dos años Vamos a decir 30 mil pesos Mexicanos Que es más o menos Lo que cuesta Cursar las certificaciones Y hacer el examen Este ¿Por qué voy a volver A pagar 30 mil pesos? Pues cóbrame ¿Qué? 4, 5 mil pesos A lo mucho Por lo nuevo Que me estás dando Y eso se me hace caro Se me hace caro Y este Ya déjame hacer Un examen sobre esto ¿Para qué? Repito el examen de todo No sé si me explique Eso es con lo que Yo no estoy de acuerdo Y además Esta certificación Yo no tengo nada Contra esta certificación De hecho a mí me parece Maravilloso Este libro Por eso tengo Todo el libro Este libro Son todos los capítulos Es un libro grande Es mucha teoría Pero cuando tú haces Esta certificación Además hay muchas Incongruencias En el mercado Y en las empresas Porque te piden Tener esta certificación Cuando esta certificación Es totalmente teórica Bueno Al menos el 90% Es teórico Y quien ya la tomó Te lo sabrá decir ¿Sí? Teórico Ves todos esos libros Los lees Y te van diciendo No pues el hacking Es esto Y en mi sota Al año Y Kevin Mid ¿No? Y existen Y te ponen imágenes Es más Deja ver el primero Que sea Uno que tenga A ver esto No sé de qué No alcanzo a ver ahí Pero Y ojo Repito No tengo nada O sea Yo no estoy hablando En contra Pero Quiero poner las bases Muy clarititas Muy clarititas Miren esto ¿No? Ah ¿Cómo se hace la conexión Este Entre dos hosts? Ah pues así Ah miren Sin querer que ahí En esta explicación Que les di yo En la sesión pasada De la conexión Cuando hicimos el ataque En el mapa Que hicimos el SS ¿Se acuerdan? Y que les decía Este es un style Que es una Una conexión Sync Entonces este es el sync Miren Que yo les expliqué ese día Tú mandas el sync Te regresa El sync Ac Y aquí estableces El handshake Con el otro Porque estableces Una relación De confianza Entonces por eso Se llama handshake ¿No? Bueno Si esto Ahí te ponen Imagín Esto que yo te acabo De explicar Está aquí En estas En estas letras Pero digo Siempre afundicen Yo no digo Que esté mal Ojo Ni que sea chafa No No es muy completa Esta padre Se ha que leer mucho Allí en tienes Deportes Mira Cómo se hacen Los escaneos Ahí están las imágenes Del endemap Que les mostré Yo del Zenmap ¿No? Este en la guía Etcétera Ahí se va ¿No? Y eso es lo que aprendes En esta certificación Sí Creo que actualmente Ya te dan Ahí un pequeño laboratorio De unas 5 O 6 horas ¿No? Pero Hay certificaciones Que son al revés Que es más Mientras vas llevando A la práctica A ver Mete la mano Es esto A ver Eso que dice ahí Entonces órale Por ejemplo Yo cómo lo haría Lo que les hice En la cursa Enemap Ah bueno Ya te expliqué Lo que es esta comunicación De De TCP De TCP Bueno pues ahora vamos a hacerlo ¿No? A ver Abre el endemap Y tiremos eso ¿No? Para que ya Acá cuides Este Insisto Yo no estoy diciendo Que esta sea mala Y de hecho vean Si son Son libros extensos Claro También se ven grandotes Porque tienen muchas imágenes ¿No? Son muy ilustrativos Está bien O sea Yo creo Pero por ejemplo Yo conocí una chica Este En una de las Empresas donde yo trabajé Que tenía esta certificación Entonces yo así De Ah Qué buena onda ¿No? Amiga ¿No? Oye Qué onda Pues vamos a trabajar Vamos a hacer ahí Algo con el Cali A ver Pasémonos tips ¿No? Pues Ayudémonos Este Me dijo No, yo no soy este del Cali Me enseñamos también La certificación Pero No, yo Pues no Es más Nunca he hecho un hackeador Entonces Como una empresa Te contrata como hacker ético Pero te exige Que tengas esa certificación O sea Estás de las cosas locas Que yo no entiendo ¿No? Aquí En este mundo también Porque entonces Lo que hacen las certificadoras Es venderles esa idea A las empresas Las empresas Se las tragan Y entonces Te exigen Que tengas todas esas Certificaciones Para que te puedan contratar ¿No? Y de hecho Hay muchos colegas Incluso Véanlo ¿Eh? Los chavos De 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 YouTube Los que están por ahí La gran mayoría Te va a decir lo mismo De este tipo de certificaciones Este Y muchos de ellos Ahí admiten Bueno Pues yo la tuve que hacer Porque pues me la pedían Para la contratación ¿No? O porque mi empresa Me la pagaron Perdón Porque Me parece tan relevante ¿Saben? Entonces Este Ya lo Creo que ya se extendió Un poco No era la idea Que se extendiera Pero Bueno miren Me voy a regresar Porque si quiero Que el viernes Me se vea Que veamos Lo Lo que hay En el primer Este En el primer libro Porque bueno Si la metodología Si es la La que Casi todo el mundo sigue Hay una metodología Que tienes Que este Que seguir Porque el hacking Se compone De varios Ejercicios Mucha gente cree Que por ejemplo Que pen testing Y hacking Es lo mismo Y no El pen testing Es una De las técnicas Que se ocupan En el ethical hacking Si El hacer análisis De vulnerabilidad Es bien hecho También es parte De las técnicas Que ocupamos La ingeniería social ¿No? El construir Este Por ejemplo Estrategias de awareness También eso Como hacker Pues Puedes hacerlo Sin Este Sin mucho problema ¿No? Entonces Este es el primer libro Y pues aquí habla De bases ¿No? De las bases Es el libro de contenidos La Las tecnologías Y las bases Las bases Teóricas De lo que es Que es un hacker Que es el hacking Las fases del hacking Que es lo que me interesa Mucho Que vamos a Ahí viendo Las metodologías Tienen esas Fases Y casi todas Siguen las mismas Algunas las dividen Pero Es prácticamente Es lo mismo ¿A qué te enfoca? ¿Cómo a qué te ayuda? Por ejemplo Esto que ven aquí Estas regulaciones Hip hop PSI, DSS ISO 27001 Este tipo de normatividades SOPS Ya dentro de sus Para que te puedan certificar Pues te piden Que presentes también Ejercicios De 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 Algunos De 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 Que tú Hiciste Los ejercicios Para Que lo puedas Demostrar ¿No? Entonces por ejemplo Aquí ya nos vamos Al capítulo 1 Y ya te habla De la primer fase Que es Este El Footprinting Y el Recon ¿No? Este Y hay bueno Pues una Una serie De 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 Y Metodologías Y herramientas Que se ocupan Para Que las vamos A ir Poco a Poco Email Footprinting Websites Etcétera ¿No? Este Y Por ejemplo Aquí hay herramientas Que Por ejemplo Aquí dice Este Maltigo ¿No? Que es Que tenemos Acá Que están Aquí Fíjense Eso es lo que Quiero que Vayan Vendo ¿Se acuerdan Que ya les mostré La lista De las herramientas Y que yo les dije Pues miren Están Organizadas De Acuerdo A Las Fases El Hacking Entonces Tú puedes Ver Que aquí Como vienen Este En Footprinting Por ejemplo Aquí aparece Maltigo Recon NG Foca Este Gathering ¿No? Scanning Networks Que aquí Vamos a ver En el mapa Y entonces Cuando tú ves acá Vas A la primera Pase Que es Recopilación De información Es decir Footprinting Y Recon Y aquí Por ejemplo Está Maltigo Ya se los había mostrado Recon NG Que también es Lo que está aquí Foca no viene acá Porque ese es un producto Que te venden Este Y así Es bueno También es Foca Pero yo casi no lo sé Este Y así ¿No? Metodologías De escaneo Porque también El escaneo Lo que hicimos Con NMAP Ese día Es parte De la fase De 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 Recon Y de Y de Footprinting ¿No? Y de numeración La numeración Es parte De la primera fase ¿No? Y numeración Usando NMAP Y así Entonces Con base En esto En En esta Metodología Que es La más usada Digamos Como metodología Las fases Que hay que seguir Y Ya Esto sirve muy bien De guía Si tú ya De repente Ya tomaste el curso De la certificación Certificaste Y te lanzan A que te mandan Te contratan Para tu primer Este Este Hacking ¿No? Y te Ay la madre Te vas nerviosa Ay la madre ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cuál era? ¿Qué sé yo? Pues aquí está Tu libro ¿No? Y aquí Lo vas haciendo Así Y Y bueno Y el orden lógico También De De tus herramientas Te va Este Te va ayudando ¿No? Pero por ejemplo Hay herramientas A que tú vas a ocupar Mucho Que no Que no están aquí Aquí hay unas Herramientas Que nunca he ocupado En la vida Y algunas Pues no No las identifico Hay unas que se usan mucho ¿No? Y hay otras Que te gustaría Tener Que no Vienen aquí Instaladas en Cali Entonces A lo que les Me refiero Cuando les digo Que ustedes Tienen que acostumbrarse Mucho A Pues hacer investigación A preguntar Por ejemplo Miren A ver Este ¿Qué puede ser? A ver A esta no viene Esta no viene En Cali En Cali ¿Sí? En Rock Es Este Una herramienta Que te ayuda A levantar Un servidor Web Para que tú Puedas Pues sí Tenerlo Y ejecutar Pues tus ataques O Inclusive Hay desarrolladores Que lo ocupan Para hacer sus pruebas También De carga En el servidor Entonces Este no viene Por ejemplo Ahí Entonces tú tienes Que venir aquí Y este Y ver ¿No? Cómo lo vas a A descargar ¿No? Entonces aquí Te vas a los downloads Y como tú Tienes que irte quitando La idea de Windows Pues siempre vas a tener Que buscar las opciones De descargas Para Linux ¿Por qué? Porque te recuerdo Que estás trabajando En Cali Linux ¿No? Entonces por ejemplo Este engron Lo vamos a instalar Pero lo tenemos que Porque no está aquí En Cali Si yo lo busco Aquí en el lanzador De Este De Cali Pues no me lo va a encontrar ¿No? Si yo le digo En el mapa Pues sí me lo va a encontrar ¿No? Ahí está ¿Sí? Entonces Engron No viene acá Por decirles algo Este A ver Vamos a ver Vamos a ver Por ejemplo De los Que vamos a Trabajar Tanto mucho ¿No? Nesos Este no viene Tampoco Para estar acá Entonces Vamos a tener que Venir acá Y seguir Todo el proceso De instalación Porque este También tiene su 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 detalle Para las descargas Este Hay que crear una cuenta Hay luego que esperar Que te manden Un Un Una clave ¿No? ¿No? Entonces Esto pues también aquí Vamos a Los diferentes agentes Aquí está Tienes que encontrar Tele Linux ¿No? Y así Entonces Este Bueno pues Aquí lo vamos a Dejar por hoy Porque Hoy sí quise Dejar muy en claro Las partes más Más bien Este Conceptuales O sea Si para mí Sí es muy importante Dejar en claro Que Que el hacking Es otra cosa O sea No es Ni es el estereotipo Que nos venden O que escuchas Normalmente Pero tampoco Es lo que El instructor De hacking Te dice Si nada más Porque miren Hay chicos Que se dedican A Y la viven En hack de box Porque al final Del día Hack de box Pues digamos Es un juego Al final del día Con el que te entrenas Si te capacitas Muy bien Yo le debo Mucho A haber hecho Al no He hecho Muchas cajas Porque necesitas Dedicarle mucho tiempo A ese tipo De plataformas ¿De qué te ayudan? Pues por supuesto Que te ayudan ¿No? Y esos chavos Que están Pero hay muchos Que se quedan Solo ahí Porque ya Hicieron su mundo Hicieron su Este Su estilo de vida Eh Dan clases De eso Y ya De hecho Hay muchos chicos Que Que te dan Que te ayudan A certificarte Te dan Son Asesores Y son muy buenos Para hacer todo Para el manejo De herramientas Y las técnicas Y muy hábiles Pero que en su vida Han hecho algo En la vida real O sea En su vida Los han contratado En una empresa Para que Hackeen cosas De la vida real Yo no digo Que sea bien o mal Son las condiciones En que cada uno Nos toca vivir ¿No? Yo en Hackebox Llevo 3, 4 cajas hechas Hay quien lleva 200 cajas Hechas Porque tiene el tiempo Porque ya lo agarra Como su estilo de vida ¿No? Y pues más bien A gente como ella Pues nos ha tocado Más bien Este Hacer Pues el curso De la vida real Y descubrir Y es Muy satisfactorio Cuando pues si Tú logras Encontrar cosas En 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 Cuando te Contratan para hacer Sobre todo en cajas negras Y que Dices Híjole A ver ¿Cómo me va? ¿Por qué? No Porque siempre es así Híjole Pues ahí estoy intentando Y no Pues no logré No encontrar nada Y Y pues si Normalmente Encontras cosas Pero bueno Entonces Espero que no se hayan aburrido Y que hayan Y que yo haya Logrado Transmitirles Muchas de las ideas No para que piensen Como yo Por supuesto Sino para que Porque es nada más Ni son cosas Este Que yo me haya inventado Estos conceptos Pues alguien sensato Que lleva muchos años En esto Y que ve la realidad Pues llega a esas conclusiones Pues ¿No? Este Lo único que me faltó aquí Para Para instalarnos En esta En esta sesión Que sí lo tenía previsto Pero ya se me comió el tiempo Era instalar nuestro Tor Pero se lo quiero instalar Para que Lo hagamos juntas En la Con la terminal Porque bueno Hay que descargar un paquete Un 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 archivo Y ese Lo que quiero enseñar Es a como lo Descomprimimos Desde la terminal Y luego como lo Ejecutamos Desde la terminal Y también para que Queremos una Una carpeta Desde terminal Donde vamos a ir guardando Todas estas herramientas Que vamos a descargar Y que no vienen en cal ¿Sale? Bueno Pues muchas gracias Yo soy Marabunta Gracias por haber estado conmigo Este Acuérdense Acuérdense Ayúdenme Me ayudan mucho Si me visitan En mis redes sociales Este Linkedin Ahí tengo Músicas publicadas Vean este artículo Este es de los primeros Que publiqué El hacker Los gatos Y la noche Se llama Este Creo que está entretenido Veanlo Y ya coméntenme Aquí abajo Si les gustó Si no les gustó Si estoy loca Si estoy pendeja Este Ya también En Instagram También ya tenemos Actividad Del Hacking Y rock and roll Ahí Este Y bueno Me ayudan mucho Siguiendo los tres pasos Que ya no son malos Número uno Hay que Suscribirse Suscribirse al canal Para que Seamos una comunidad Más grande Y que lleguemos Alcancemos A más mujeres Que se interesen En el tema Dos Pues darle like Darle like Para que Tengamos más Recomendaciones Por parte Del propio Youtube Y compartir Compartir Porque La idea es eso Que podamos Difundir Difundir De que se trata El canal Y que se acerque Más gente Les agradezco mucho Hasta la próxima Hasta la próxima